Muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio, inmenso auditorio de UNETV. Bueno, sí compañeros, efectivamente, pues hasta este fin de semana ha funcionado lo que es el triaje que está ubicado en el Instituto León Alvarado de esta ciudad de Comayagua. Y esto pues, ante la incapacidad del régimen nacionalista en materia de salud, pues es que se ha hecho ya el cierre de este triaje ubicado en el Instituto León Alvarado y de esto nos cuenta la licenciada Merlin Cortés, directora municipal de salud. Sí, realmente, verdad, como usted lo ha dicho en meses anteriores, pues lo que fue el mes de octubre, se dio la noticia que estaba próximo, verdad, lo que fue, era el cierre de lo que era el triaje de León Alvarado y en este momento, pues nosotros ya estamos concluyendo, verdad, con esta parte hasta lo que era el treinta y uno de diciembre. Realmente estos últimos dos meses no ha habido estabilización de pacientes, la carga ha bajado en cuanto a lo que son las morbilidades y la mortalidad a nivel nacional y especialmente a nivel municipal en lo que pertenece a lo que es Comayagua. Realmente, pues nosotros hemos considerado, verdad, y por directrices superiores, pues del nivel superior, pues nosotros solo estamos cumpliendo con lo que es el desmontaje de lo que es el centro de triaje de León Alvarado. Ya las instrucciones están a nivel de cada uno de los establecimientos de salud, de los jefes supervisores, para que puedan ya instalar según la capacidad que tiene cada unidad de salud para lo que es el abordaje y en esto, pues, a todo paciente sospechoso, pues, poder brindarle la atención que en ese momento va a necesitar. El personal de salud, recordemos que parte del personal de salud era de la alcaldía, lo cual, pues, su contrato finaliza el treinta y uno de diciembre. El personal que estaba también era parte de la Cruz Roja BIC, lo cual también su contrato finaliza lo que es el treinta y uno de diciembre y luego todo lo que es el equipo, insumo, pues, va a ser reubicado en los establecimientos de salud que lo más lo necesiten. Sí, nosotros ya tenemos inventario, ya la Cámara de Comercio hizo su propio inventario, ya retiró sus cosas, lo que es la alcaldía municipal, que fue una donación de lo que el equipo, verdad, que ellos compraron fue donado a lo que es la Secretaría de Salud. También la parte de COPECO ya hizo inventario, toca retirar lo que pertenece, verdad, ya a la Secretaría de Salud. De esta manera, pues, nosotros, pues, estaremos también brindando un informe de todo el trabajo que realmente se hizo en lo que fue el triaje 2020-2021. Bueno, compañeros, y nosotros con este contacto retornamos a los estudios principales de UNETV hasta la capital de la República, con Kevin Flores en Cámara. Yo soy Javier Miralda, porque la solidaridad nos une.